Yo creo que como lo digo, con mucha pena, se hablan de la unidad, imagínense, una invitación que nos hace, una invitación, la dirección nacional, indicándonos lugar por definir. Hasta las nueve y media, hasta las nueve y cuarto, cuando nos ingresamos, no había, ¿dónde? Nuestros colegas diputados estaban esperando, ¿dónde se va a hacer la unión? En esa reunión definieron unidad, pero imagínense, expulsando, esperemos que ya no vuelva a pasar, porque expulsar a un compañero, expulsar a una autoridad, expulsar a un dirigente, es un desgaste muchísimo político.